¡Oye, Gloria! ¡No te bendiga, Gloria! Uno dice que buena la Navidad Es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo ¡Qué tristeza, tristeza y soledad! Para aquel que pase el año viejo Continuando tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen que tener felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Pa' esa gente o besa en el cariño Con el alma, el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de panas vienes Desde ese otro de los años nuevos Y venturas para los que vienen Desde ese otro de los años nuevos Y venturas para los que vienen Y el que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Y que de un corazón sincero Para el fin pamento las estrellas Y que de un corazón sincero Y que no lomanas tempor escreu Miencia Y que del mundo El tiempo que se fue no vale nada Que fueran los recuerdos que no mueren El tiempo que se fue no vale nada Que fueran los recuerdos que no mueren El tiempo que se fue no vale nada Que se quiera que se adore y que se bese Y que tenga más de amor todos los años Si la gente es usadora y nada más Preocupada por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con dobleza Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con dobleza Preguntame este mensaje y me he venido A decirle con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bienes Desde ese otro pero año nuevo Y venturas a los que vienen Desde ese otro pero año nuevo Y venturas a los que vienen Y el que llore sobre las penas Que se olviden del año viernes Y tiene un corazón sincero Para el firmamento de las estrellas ¡Que viva el cacique! Al corazón es que le da tristeza Que le da tristeza al llegar diciembre Al corazón es que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegres Y el tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que no mueren El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que no mueren Ay, que mueran los recuerdos que no mueren El tiempo que se fue no vale nada El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que no mueren Que mueran los recuerdos que no mueren Y el tiempo que se fue no vale nada El tiempo que se fue no vale nada Y el tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que no mueren Y el tiempo que se fue no vale nada Muchas gracias mi gente Gracias por ver el video